Hola Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas hermano? Bien, ¿no? Estás ahí a gusto, ¿verdad? Te va bien, ¿no? Estás contento, ¿no? O sea, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa ahí en la cueva, tío? ¿Te duele todavía la derrota? ¿Estás ahí mustio? Te veo un poco alterado, ¿eh? Mira que has ganado al Huracán y al Norma, pero no te vayas arriba contra el Valladolid B, vas a pinchar, ¿eh? Vas a pinchar y lo sabes, Sergio. Vuelta a la cueva, ¿eh? Vuelta a la cueva, Sergi. Vuelta a la cueva. Muy buenas a todos amigos de YouTube, ¿cómo estáis? Un seguidor, Caps comentando y aquí estamos en un nuevo episodio de Football Mario 2018 con el Zamora. Pero antes, OneFootball, chicos. Ya sabéis, vuestra aplicación de confianza para iOS, para Android, totalmente gratuita. para estar al contacto de, pues, todo lo que corresponde al mundo del fútbol. Abajo, en la descripción del vídeo, el enlace de descarga. Y hoy, familia, ¿qué se viene hoy? Antes, Caps Family, desde luego. Empezamos con Fernando, que nos dice ¿Qué pena perder una pieza clave como Gabi? ¿Usarás a 10 en esa formación o alguien de la cantera? Ya sabéis que, en concreto, en la zona del medio centro teníamos ahí un poco... Estamos justos, justos tampoco, pero ahí, ahí casi, ¿no? Ahora con la elección de Gabi, pues, evidentemente, se nos queda 10 para entrar seguro con el otro que tenemos ahí en esa zona del campo. Y seguramente Carlos Ramos es igual, o lo reservamos, o no sé, porque Carlos Ramos realmente es el único que podemos poner realmente en ese sitio. Realmente, realmente, realmente. Así que igual, a lo mejor le reservo, o a lo mejor le pongo de titular y a 10 suplente y dejo de titular al chileno Brian. Abel, ¿qué nos comentó anteriormente sobre el tema de lo que viene siendo esa Copa Federaciones? Que yo, por lo visto, no entendí muy bien y ahora me explica mejor. Nos dice Abel, creo que no me has entendido. La clasificación regional para la Copa Federación no está incluida en el juego. Claro, pues yo decía, tío, vale que haya como una especie de clasificación eliminatoria o algo, pero es que yo he mirado mi registro y no aparece, ni esta temporada ni la anterior. Y nos dice, es que no está incluida en el juego. Entonces, si por medio de un parche se podrá jugar, el juego, en este caso, simula los partidos que la juegan y, si tienes suerte, tu equipo estará en el sorteo. O sea, eso quiere decir que, inventadamente, igual que cuando, por ejemplo, no está la tercera división, pero automáticamente, cuando hay descensos, el juego simula o se inventa quien asciende a la segunda B, ¿vale? Cuando no tienes el parche como el que tenemos nosotros ahora para tener la tercera división jugable. O sea, aquí es igual. En esta Copa Federaciones, en nuestro caso, pues se ha simulado y habremos pinchado. Es un poco feo, pero bueno, como veis ahí, pues es la única solución o el único entendimiento posible al respecto, ¿no? Lo dice por aquí, cuando llegáis a la segunda B, los cinco primeros de cada grupo juegan la primera ronda de la Copa del Rey. Los eliminados de dicha ronda pasan a la Copa Federaciones directamente junto a los que se clasificaron en la ronda regional. Y claro, como nosotros no estábamos en esos cinco de Copa del Rey, pues supuestamente se habrá simulado y habremos perdido, pues chicos, no estamos dentro de esa copa, ¿no? Para poder jugar la Copa Federaciones de FM o bien tienes la suerte de que el juego mediante la simulación te escoja, que como digo, simulación que no se ve, vuelvo a recalcar, entras en el bombo, quedar de los cinco primeros en la segunda B y caer eliminado en la primera ronda de Copa del Rey. O como he dicho antes, mediante un parche incluya las eliminatorias regionales, un saludo desde CastelDefense. Muchas gracias, Abel, por la información, por el detalle y oye, pues estaría guay que los que se curran los parches ahí en tercera metieran esa eliminatoria de cara a Copa Federaciones para darle más realismo y tenerla al completo íntegra, ¿no? Y Pedro nos dice, ¿algún FM es gratis en todos los años que existen? No, todos los FM, incluso creo que Champions League Manager son de pago, pero evidentemente conforme sale uno nuevo, el anterior es más barato y el anterior del anterior más barato todavía, así que si el actual FM 2018 está a unos 14 euros en Instant Gaming, no sé en Instant Gaming hasta cuántos FM sabrá, pero vaya, que si te metes por Steam, que ahí están todos, solamente te puedas buscar alguno antiguo barato, incluso algunos antiguos tienen las actualizaciones de las plantillas casi casi recientes, por lo que si te bajas alguna base de datos de, por ejemplo, fmsite.net y te pillas un FM baratito, igual te sale por menos de 10 euros el FM, o sea que poder, poder ahí casi casi tirado de precio, pero no gratis al 100%, chicos. Bueno, familia, ¿qué es lo que se viene hoy? Partido frente al décimo segundo, Zamora Club de Fútbol contra Atlético, en Vibre, jugamos en casa, partido en el cual, pues como veis ahí en pantalla, hemos ganado los tres encuentros últimos que hemos disputado contra este señor. Tiendo un poquito el programa, chicos, hemos jugado ya contra esta gente, es que me suena un poco, ¿no? Atlético en Vibre, chicos, ahí lo veis, el primer partido de la liga fue contra Atlético en Vibre, eso quiere decir que por ende estamos empezando de nuevo otra vez, pues lo que viene siendo ahora la vuelta de esta liga, ¿no? O sea que ni tan mal. Tenemos un amistoso aquí contra el Sporting de Gijón y como veis el resto de partidos que terminarán con el Salmantino, ¿de acuerdo? No sé por qué el Salmantino aquí y el Becerril, ¿dónde está, hermano? O sea, el Becerril debería estar también por aquí, pero no me sale, ¿qué pasa? Que solo juego una vez contra el Becerril y he jugado ya dos veces contra ellos. Es un poco... Mira, pues sí, he jugado ya dos veces contra el Becerril, vale, vale, o sea que la vuelta empezó realmente con el Becerril. Bueno, chicos, pues aquellos que me preguntabais cuando empieza ya la vuelta a la segunda parte de la liga, pues ya la hemos empezado en el episodio anterior. Vamos a ver un poquito tan excesivamente bien, pero tampoco está muy mal. Viendo un poquito el programa, pues ahí veis que, bueno, el comienzo liguero no fue muy malo. Perdieron contra nosotros, eso sí, 2-5. Pero bueno, luego pues pudieron remontar un poco el vuelo ganando el segundo partido después del nuestro, empatando los tres siguientes, ganando también, pero luego una racha muy negativa, ¿no? Con tres partidos seguidos perdidos, un empatado y luego ya, pues, una de Cali y otra de Alena en cuanto a victorias y derrotas. O sea que ahora mismo estará en un momento ahí, ahí. Vamos a ver si podemos aprovecharlo y podemos buscar y conseguir esa victoria, chicos. Veis ahí que el Zamora pierde un jugador clave en su esquema. Ahí, pues, la decisión, ¿no? El tema de lo de Gabi y la decisión ahora al respecto de qué pondremos ahora en su posición, ¿no? Que ya os digo, pues que posiblemente hagamos lo de Carlos medio centro y, pues, medio centro ofensivo Brian, ¿vale? Porque Carlos está jugando muy bien y Brian también cuando sale pues lo hace muy bien y como suele ser un jugador que sale menos que... En fin, que no me repito más. Que ponemos eso y al que le guste, pues bien. Y al que no, pues, pues que se vaya con Sergi a la cueva. Tenemos informe ya del club atlético en Vibre. Nos dicen, en formación, suelen ir bien con la 4-1-2-3 MC abierta. En formación, también van bien con la 4-1-2-3 MC abierta optando a conseguir cuatro oportunidades de gol cada 90 minutos cuando se juega con esa formación y dos oportunidades más que el rival cuando van también con esa formación, ¿no? El lateral derecho es bueno, Jesús. También Jesús va por la banda izquierda. No, pues, solo podrá jugar por un lado. No creo que se pueda dividir en dos. Y Sergio Cardel va bien como central, ¿no? En los centros no van mal. Ocho, un total de 20 asistencias en los últimos 20 partidos han llegado a través de centro. O sea, que ojito con eso. Las entradas también van bien. Regate aceptable y el máximo goleador no va muy mal, ¿eh? Alex, que lleva 12 goles en Liga, va noveno en la competición. En cuanto a puntos débiles, pues, están ahí equilibrados, ¿eh? 50-50. Veis ahí en goles en contra que reciben 6 de cada 14 asistencias por parte de pases al hueco. Habrá que tenerlo en cuenta. Carecen de sacrificio, de juego en equipo, de control, de agresividad. Tienen poca precisión de disparo y, además, el estado en forma de su jugador clave no es demasiado alto, que es José Manuel con un 6'83. Nos toca seleccionar gente para el equipo sub-19 para que, pues, mantenga esa forma física y demás. Vamos a mandar a Luis no me deja mandarlo. Voy a mandar... Voy a mandar a este hasta que esté en forma, que es Adrián Pérez. A Adrián Pérez igual le mando 20 minutitos, ¿eh? Un poquito solo. Tampoco quiero que se canse demasiado. A este le voy a mandar 45 minutos, porque es que no va a jugar, así que prefiero mandarle. A Charly le voy a mandar también 20 minutos hasta que esté en forma. Bueno, un poquito más, es que realmente Charly tampoco va a jugar demasiado. 60. Y el resto, que se queden tal cual. Bueno, veis ahí que somos claros favoritos para este partido. Se paga 1'33 nuestra victoria. Muy poco comparado con el Atlético de Mbibre que se paga 1'8. Gustavo, contento por el tema de la preparación de los entrenamientos, el cuanto, pues, a la táctica. Ahí va. Y conseguimos ganar al marcha malo por 0 a 6, ¿no? Bueno, pues, sin más. Ojito con Víctor que metió 4 goles. La Virgen Santa. Este Víctor no ha salido. Zamora juvenil. No veas, Víctor, ¿eh? No veas, Víctor, ¿eh? Madre mía, pichichi. Bueno, familia, pues tenemos lo que viene siendo la reunión previa. Vamos a, pues, darle candela. Espérate, espérate. Antes de eso, antes de eso, vamos a cambiar la táctica. Vamos a poner la táctica habitual, ¿de acuerdo? Voy a hacer ya un poco cambios aquí en esta situación. Ojo que Mario García, Mario García está de vacaciones. ¿Y eso por qué, tío? De vacaciones y vuelve el 21 de diciembre. ¡Anda el tío! Tócate los cojones, Mari Loli. Qué bien vive, Mario, ¿eh? Muy bien, Mario. Tú a tu ritmo. Tú a tu ritmo. Luego, cuando quieras jugar con el primer equipo, no vengas con Lloros, ¿eh? No vengas, pero no te voy a poner, no te voy a poner por irte a vacaciones. Aquí la peña se va cuando le da la gana. Muy bien eso, ¿eh? Voy a poner a Ramos un poquito más adelantado y creo que ya, de momento, lo dejo así. El resto de cambios, pues, ya lo hago en función de lo que necesite más adelante. Hablamos con el equipo, la 4-2-3-1 abierta que les mola, con un estilo de control que también les gusta, un dibujo flexible que también les mola. Intentamos llegar hasta el área, explotamos las bandas que suelen ser, pues, nuestra zona más fuerte. También tratamos de hacer menos presión al rival y somos más expresivos. Pues nada, familia, ya estamos aquí en Ruta de la Plata para disputar este encuentro frente al Atlético en Vibre, a quien ya ganamos en la primera parte de esta liga, de esta temporada. Veis ahí esa 4-2-3-1 abierta por parte de nuestro club con Raúl Davas de portero, defensa de 4 con Alberto Aleixo, Aguilar y Azcoiti. Más arriba Ortiz y Carlos Ramos, el que mencionábamos que vamos a retrasar un poco tras la lesión de Gaby. En su posición, la posición de Carlos, Brian Romero, el chileno, bandas para Jaume Apoli, Francis y delantero, el killer Alejandro Tari, a ver si hoy mete algún que otro golito. Por parte del conjunto del Atlético, en Vibres a 4-1-4-1-MC, con Omar Deportero, defensa a 4 con Hernández, Cardel, Lana y Selu, medio centro defensivo a Bendaño, más arriba por el centro Domínguez y Jesús, bandas para Gorroño y José Manuel y delantero, pero muy, sin más, vamos a hablar con el equipo. En cuanto a charlas, pues bueno, vamos a decirles que básicamente prudente, os deseo lo mejor esta noche, disfrutar, no quiero decirles mucho más, ¿vale? Bueno, va a ser un partido difícil y pues está la cosa ahí turbia, ¿eh? Y luego el siguiente encuentro, chavales, contra el sexto, que ya os lo voy chivatando. Así que vamos con todo, chavales, y a por ellos. Pues ahí está el encuentro que comienza y el cuero que lo mueve el conjunto del Atlético en Vibre, pero visitantes con la bola, ahí está José Manuel avanzando por el lado derecho, Alberto, que entró muy bien, consiguió robar, pero saque de banda para ellos. Ahí está el cuero llegándole al cancerbero del Ben Vibre y la bola que la mantiene Omar, balón largo arriba, Permui que va a intentar ganar, la ojito Aguilar que la lía parda y cuidado ahí porque por poco si Permui se aprovecha de ello. Balón que tiene ahora Raúl Navas y el cuero que lo mueve a la banda izquierda, ahí está Alberto, vamos a ver qué es lo que inventa Alberto, la toca para Ortiz, Ortiz que la mantiene, juega para Carlos Ramos, hoy como sabemos sustituyendo al pulmón del equipo, al grande de Gaby, ahí está Ortiz para Carlos Ramos, la mantiene Eloy Capitán, juega para Brian Romero, que bien se va de la presión, la combina para Francis, se mete el 7, la manda afuera, la bola ahora para ellos, es Omar el que la juega desde la portería, al salto Alberto que la gana, como siempre superior en ese lateral, pero vuelve a llevarse el Ben Vibre, los visitantes con todo, es su killer, Permui que toca para José Manuel, la bola para Jesús, de nuevo otra vez Permui que se mete, le pega, la repele, creo que era Aguilar y el cuero que lo va a ganar Ortiz, vamos a animarles, vamos a pedirles un poquito más chicos, que se puede, en cuanto a tácticas, voy a decirles que, que traten de poner los balones, los balones colgados, vale, y voy a intentar hacer un poquito de juego más directo que me lo han recomendado, a ver que tal, tocados, tocados, que la lío parda chicos, que eso es en carrera, madre mía, con los centros siempre me lío, ojito porque la tienen ellos, Jesús con la bola, jugándola para José Manuel, ahí está manteniéndola, el jugador del Atlético de Envío y la pone arriba, le he dicho que la lía parda, se mete Permui, cuidado que tiene tiro, Permui que en el mano a mano la falla con Raúl y el tiro fuera, cuidado, cuidado chavales por vuestra madre, que estáis haciendo, madre mía, concentración máxima, vamos a pedirles ahí esa concentración, y venga chavales por vuestra madre, José Manuel encargado de colgar, la pone al punto de penalti, le he dicho la repele, el cuero que le va a caer otra vez al, al media punta por la derecha, la cuelga, Ortiz la saca, el balón que le cae a Hernández, la vuelve a ganar el Benvibre, la tiene Lana, está controlando el equipo visitante, Domíguez con la bola, el 6 que la acaba perdiendo, es cuero para nosotros, con esa concentración ya colocada, Ortiz la meta a la área, el rebote le cae a Ortiz, que está cerca de la frontal, la mantiene en medio centro, toca para el 7, toca para Francis, la bola para Brian, de nuevo la bola hacia el 7, el cuero para Romero, la pone adelantada para Tarieste, con Romero y fuera, lástima chicos, pero venga va, hay que seguir así, ahí está la cueda otra vez para el Benvibre, la ponen a la área, Azcoiti la repele, el cuero que le va a caer a Domíguez, la tiene Lana, manteniendo la cerca de la presión de Azcoiti, no puede robarle al 2, la ponen para José Manuel, el balón que le va a caer a Vendaño, a Vendaño presionado de cerca por Alberto, que hace falta, hace una falta clara, no se ha amonestado, menos mal, pero cuidado en esta jugada, que puede ser peligrosa, ahí Domíguez hacia José Manuel, que le pegó de la frontal, balón repelido, y creo que es banda, veis ahí el gráfico de ocasiones, están teniendo ellos más ocasiones que nosotros, menos posesión, vamos a ver si en la segunda mitad hay más suerte chicos, ojito porque esto no ha acabado, la tiene Francis, le pega a Francis, arriba, Francis por tu madre, bueno familia, vamos al descanso, de momento veis ahí el Zamora, que recuperó bien la posesión, en la parte central del campo, perdimos también balones, en la parte central, o sea que 50-50, un buen porcentaje de incursiones, en el tercio final de disparos, José Manuel perdió bastante la bola, Sergio Cardel recuperó bastante para ellos, y perdieron en líneas generales, la posesión en la zona del centro, casi casi como nosotros, en charla, vamos a decirle reacio, que chavales no tengo ninguna presión, no prudente, agresivo, no estoy nada contento, lo acabo de ver de este equipo, no tengo nada que decir, creo que sí, no estoy contento, no estoy contento, ¿os ponéis las pilas aquí o qué pasa? Me lío guantazos ya, hombre ya, vamos a por ello, pues ahí está, el cuero que lo mantiene Ortiz, cuando para Romero, el vuelo adelantado, ahora para Tarik, acaba de pillar un balón, yo creo que el primero en todo el partido, ahí está Alejandro, nuestro killer, la deja a la izquierda para Alberto, el del Málaga, que la toca para Ortiz, la bola para Brian, el chileno con Ramos, el capitán, ahí está Carlos Ramos, que la busca a la derecha para Francis, llega al 7 con velocidad, vamos a ver qué es lo que puede hacer, se la intenta escorar, ahora la cuelga al otro lado, y no hay nadie, y Francis está un poquito en la B hoy, venga Francis, por Dios, que eres tú el que nos tiene que sacar a las castañas del fuego, ahí está Jesús, subiéndola para Permui, banda izquierda para Gorroño, Gorroño presionado de cerca para Azcoiti, la deja para Jesús, que la filtra para Permui, Permui tiene tiro, pero el balón se ha rechazado, es que no hay ocasiones para nosotros casi, balón de nuevo otra vez para ellos, Aguilar que la repele, con tarjeta amarilla, cuidado Aguilar, es Jesús el que la tiene ahora, estamos en el 51, vamos a tener que hace pronto algún cambio, José Manuel avanzando por la derecha, el 12 que la va a intentar colgar, cuidado, cuidado, cuidado con esa, vamos a venirnos arriba, vamos a venirnos arriba, pero vamos, pero ya, pero ya, táctica, ponemos la táctica ofensiva, dejamos de delantero a Ramos, vamos a quitar a Romero por 10, y voy a dejar a 10 más atrás, de acuerdo, vamos a jugar con este plantel chavales, vamos a ver si esto nos da un poquito más de opciones, porque vaya tela, así que venga, confirmamos, y vamos a por ello chicos, vamos a por ello, primer cambio del partido, entra a 10, el chileno estaba haciéndolo bien, pero va a ser el sacrificado para el cambio táctico, ahí está la bola para ellos, ese Jesús el que la meta a la olla, le hizo la repele, el balón que le cae al 7, a Francis que rápidamente la abre para Carlos Ramos, ahora de delantero centro, el capitán, que toca rápido para Tarí, ahí va el 11 con velocidad, la vuelvo a dejar para Ramos, el balón que le cae a Francis, Ortiz con la bola, la recupera al 7, le pegan y se lian ahí un poco, balón repetido, que va a intentar ganar el lateral, Azcoiti que la va a intentar colgar la meta, la va a ir al remate, Tarí la sacan, es cuero que va para Díez recién entrado, puede abrir a la izquierda y lo hace, juega con el del Málaga, juega con Alberto, de nuevo la bola para el medio centro, Díez cuero para Ortiz, que está amonestado y casi la pierde, recupera pero no, se la acaban robando y cuidado contraataque, avanza el 9, se mete con todo Permui, que se escuera a la derecha, tiene opciones de colgar, la mete a la olla al 9, Raúl, voló nuestro portero, y es Azcoiti el que la juega arriba, vale chicos, voy a hacer otro cambio más, porque David Aguilar está muy nervioso, no quiero que le echen roja, está con Amarillo, lo que nos faltaría sería eso, vamos a meter a Adrián Pérez en su lugar, venga chavales, confirmamos y continuamos jugando, dos cambios hechos de tres, nos reservamos el último ya para recta final del partido, y ojito porque Alberto también ha molestado, partido complicado este, de hecho, cuidado que esta puede ser buena, Ortiz que la cuelga, la sacan, voy a quitarlo de ser más agresivos, porque madre mía las de Amarillo, es que estamos teniendo, Tarí que la cuelga, el remate fuera, qué lástima esa chicos, de hecho voy a intentar, voy a intentar mantenerlos de pie, porque es que nos la jugamos la roja, y venga va con todo chavales que se puede, por dios, vamos a pedirles un poquito más, ahí está en charlas, en charlas, más tensión, pedir más, vamos, vamos chavales, vamos por dios, permuigo en la bola, avanza el Ben Vibre, la pone a la derecha, venga que le metimos cinco tío, en el primer partido de liga, no puede ser que estemos empatando todavía, la cuela José Manuel, al remate Raúl arriba, va chavales, la vuelven a tener ellos ahí, la va a intentar colgar Domíguez, es Domíguez el que va a intentar meter a la olla, al remate, le he hecho a la saca, y ese balón parece que no se pierde, la recupera José Manuel, voy a preparar ya el último cambio del partido, antes de que termine la jugada, va a salir Alejandro Tarí, que no ha estado demasiado acertado, y entra Arona Guado, a ver si nos mete algún golito, y nos desatasca el partido, bien ahí la entrada Francis, y esa bola que se va a marchar a banda, ahí entra Arona Guado chavales, últimos diez minutos de partido, por favor, por favor, venga va, dios mío, estamos con todo arriba, vamos a intentar, vamos a intentar meternos un poquito más de sobrecarga arriba con todo, y ya no sé más que decir, no sé qué más decir chavales, lo de entrar, mantenerse de pie, y venga va con todo, que podemos ganar el encuentro, Ortiz subiéndola para Francis, como se nota que no está Gabi, la abuela que recupera Hernández, la pone a la derecha, para Permui que se escora, ahí está el delantero de este Benvive, que se marcha como quiere de Aleixo, intentó entrarle también Alberto, que no lo consiguió el centro al área, Coiti la saca, Sobrino la gana en la frontal, de nuevo repere a Coiti, el golazo brutal de Sobrino, vaya trallazo de Sobrino colocado por toda la escuadra, no estuvo acertado a Coiti en la segunda, ni en la primera, pues rechace, y esa bola que acaba entrando, tío, el golaz tío bastante bueno, vamos a aplicar los cambios, pero venga va chavales, por Dios, por favor, es que no queda más, no queda más que hacer, como quien dice, vamos Dios mío, echarle más ganas, Dios mío, quedan dos para que termine esto, Alberto que la manda largo arriba a la carrera, y intenta llegar el recién entrado a Guados, Selu que la tocó, creo que saque de esquina para el Zamora, ahí va a intentar colgar a la Francis, la meta al área, la saca a Permu, y el cuero que va para Diez, ahí recupera la bola a Diez, la pone para Ramos, le pega a Ramos, la repele el portero creo, se va directamente fuera, madre mía, tío, es que es increíble, vamos a perder, no puede ser esto, quedan tres de añadido, chicos, quedan tres de añadido, madre mía, tío, echarles un poquito más ganas, va chavales, por Dios, intentar, espérate, paramos eso, es que encima van a tener ellos otra, no puedo hacer eso, tío, no puedo hacer eso, no, no, no nos vengamos tan arriba nosotros, vamos a intentar, no sé, tío, es que no me queda nada que decirles ya, tío, centros, centros tocados, sean más agresivos, a ver si podemos robar alguna y al menos empatar, tío, y que arriesguen más, o sea, por Dios, lo damos todo ya en este partido, venga, que quedan tres, chicos, ahí José Manuel, la estampa la barrera, el rebote y gol, tío, venga, ya, por Dios, no me lo puedo creer, tío, no me lo puedo creer, de un 2 a 5 que conseguimos hacer en la casa del Ben Vibre, nos consiguen ganar ellos en nuestro campo, tío, increíble, hacemos los cambios, pero esto huele a caca, chavales, huele a caca, pero fuerte, fuertemente, que nos han metido, chavales, increíble, ahí está el Eixo que la saca, 10 que no termina de ganarla, Jesús el que la mantiene, y es que el equipo, el equipo no es el equipo sin Gabi, el equipo no es el equipo sin nuestro capitán, sin nuestro pulmón, José Manuel, para Jesús, esto se acaba, ya ha cumplido, ya lo ha añadido, no puede ser realmente la última del partido, en cara al 12, la cuelga al área, esa bola que se pierde fuera, y es el final, chicos, no creo que ni siquiera deje que saque el portero, ahí lo veis, final del partido, lamentable, muy mal chicos, no esperaba nada del club atlético Ben Vibre en este partido, así que ver como finalmente se hacían con una victoria, se puede definir como una sorpresa, la verdad es que me he quedado flipando, no me esperaba una derrota, al final, pues bueno, nadie quiere derrotar, ellos han jugado pues prácticamente en disparos con más opciones, menos faltas, ganamos nosotros en posesión, un partido muy gualao, y yo creía que íbamos a acabar empatando, y al final un 0-2 creo que tampoco es merecido, pero bueno, al final es lo que es, chicos, no hay que llorar más, afrontar la derrota, y pensar ya el siguiente partido va a ser complicado también, desde luego agresivo, esta noche no habéis estado bien, este tipo de partidos es en los que deberíamos ganar, la verdad que no me ha gustado nada, como han jugado, avanzamos, y a ver que nos cuentan chicos, brutal chavales, brutal, chicos, fijaos como está la liga de la parte alta, es que perdemos un partido y bajamos de la primera a la tercera posición, chicos, el Atlético Astorga que se pone primero ahora, estamos a 3 del Atlético que va primero, a 1 del Real Valladolid B que va segundo, brutal la liga, está siendo una auténtica pasada, lo bueno es que estamos bastante lejanos respecto a la Arandina Club de Fútbol, y más aún ya respecto al quinto que es la gimnástica segoviana, pero chicos, esta derrota nos ha dolido muchísimo, el Zamora pierde la cabeza de la clasificación, un partido muy malo, pero bueno, es un toque de atención que también sirve a la plantilla para los partidos que se vienen, que se vienen complicados, fijaos que el siguiente va a ser contra el Marcha Malo, esta gente está pensando ya en vacaciones, se han visto que Mario García se ha ido a vacaciones y están ya en plan, va, que vienen los reyes, que flipa, ahí chavales, que está flipando, hay que dar el callo aquí, por Dios, el Marcha Malo, y como veis ahí, pues será el próximo encuentro, que como decía, ahí va sexto, o el Almazán, que va décimo séptimo, bueno, veremos a ver qué tal en los siguientes partidos, yo me despido, chavales, un like, se agradece un montón, un comentario igual más todavía, y sin más nos vemos en el siguiente episodio, un saludo, y hasta la próxima gente. chavales, chavales,